¿Cuánto nos vamos a ganar de lo que hemos comprado, papi? A ver dónde está este. Ahí hay 100, 50, 500, 50, 700, 350, 50, 200, 100. ¿Es boliviano? Ajá. ¿Va a girar? ¿Va a girar? ¿Y luego lo suelto o qué? No, así nomás creo que es, solito va a caer. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuánto? ¡No! ¿Qué va a ganar? Lo peor, lo más bajo de... Lo más bajo de todo. ¿Qué ha pasado? La ruleta nomás tienes que apretar. ¿Uno nomás va a apretar o intenso? Uno nomás. Ya. La primera otra vez está. Uno. Papi, estás jugando. Uno. ¿Qué dice ahí? Lo dejes de la otra otra vez. De nuevo. De nuevo, ¿no? Ya. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, diez, de, 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 de. No, no. ¡Ay! No, es una trampa. ¿Otra vez es 50? Sí. No es una trampa. Ah, no puedes. Por eso. 50 es. Es una trampa. Es una trampa.